Yo me llamo Mariana Natalia Zajama, conocida como la Nati de Campa. Y bueno, yo pido colaboración para poder sostener las clases de apoyo escolar, la copa de leche que estamos dando, y poder seguir ayudando a los chicos, a mis chicos de Campa, y poder tener el lugar físico que hace años que vengo luchando. Yo necesitaría un poco de material para poder terminar el lugar físico que queremos tener para los chicos, que es en mi propia casa. Y bueno, todo lo que sea útil, ropa, calzado, y bueno, para mantener la copa de leche, que vendría a ser leche, azúcar, que es lo más caro. Bueno, yo les agradezco de corazón el hecho que se hayan llegado a conocerme, y bueno, y agradezco a todos los que están con nosotros, que realmente de corazón les agradezco, que estén con nosotros, que colaboren, que hace dos años que estamos retomando todo de nuevo, más que todo el apoyo escolar, que para mí es lo fundamental, el apoyo escolar, y ver que mis niños sean alguien el día de mañana, y yo sentirme orgullosa de lo que ellos son. Bueno, el espacio que me falta es ese pedacito de pared, arreglar y cambiar el techo, porque se suele por todas partes, y hacer el bañito para los chicos, ese es el espacio que falta. Bueno.